Bienvenidos a Leo a Amore de la Tarot. Esta tirada es una tirada para septiembre trece a L veintitrés. Se corre hermanos de Leo, ¿qué está pasando con mis leoncitos? Hay que hacer, hay que ser sabios con nuestras decisiones. Muchas opciones hermanos y hay que, hay que hacer nuestras decisiones inteligente e estratégicamente, ¿ok? Bien, hay que dejarnos confundir nomás porque hay muchas opciones. Hay que tomar nuestro tiempo y hay que hacer la decisión adecuada. Muy bien y continuamos hermanos con tu mensajito. Aquí tu mensaje es que te vas a deshacer, te vas a deshacer de todas esas energías tóxicas. Estás limpiando la casa, hermanos de Leo. Estás limpiando la casa, estás tirando la basura y estás moviendo hacia el frente. Estás haciendo decisiones inteligentemente, estratégicamente. A lo mejor algunos de ustedes van a cambiar de hogar o van a cambiar de trabajo. Cambios, travel, viajes. Pero definitivamente que estás limpiando la casa, estás limpiando tu energía en manos de Leo. Muy bien y continuamos, continuamos. Ten en cuenta Leo que diariamente tenemos una decisión muy importante que hacer. Y si le vas a sonreír a la vida o si le vas a hacer una cara de fuchi, te recomiendo que le sonrías y cambies esos pensamientos negativos a positivos. Y aquí te has transformado, has pelechado, eres una persona nueva. Estás viendo claramente lo que te hace feliz y lo que deseas. Y estás dejando todo el caos, todas las negatividades atrás y vas hacia la tranquilidad y hacia tu paz. Nuevos principios muy apasionados, hermanos de Leo. Y veo que estás haciendo tus decisiones muy inteligente, estratégicamente. Y vas hacia la paz, vas hacia la paz. La paz es muy valiosa, hermanos. Y hay que continuar aquí con qué es lo que nuestros fortune cookies te quieren dar a saber, hermanos de Leo. Y aquí tu mensajito es naturaleza. Interacta con la madre naturaleza o afuera. Hay que meditar los animalitos también en el océano. Hay que tomar tiempo en nuestro alrededor, en la madre naturaleza. Allí mismo vas a sanar y vas a ver claramente cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. Pero definitivamente que eres una nueva persona, hermanos de Leo. Has transformado, has crecido. Ya no quieres caos, quieres paz en tu vida. Y estás limpiando tu energía, estás limpiando, te estás deshaciendo de energías tóxicas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.